Televisa presenta Conmigo, conmigo Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante en que te vi yo te amé Estoy loca por ti, súper loca por ti Tú eres sin duda el príncipe que siempre esperé El que viene tu vida pronto te va a perder Estoy loca por ti, súper loca por ti